Pilas. La tarea 4 ya casi vence. Recuerda que son 100 puntos. Revisa las actividades, participa en el foro a tiempo y no olvides seleccionar tus talleres prácticos para no perder puntos. Ánimo, falta muy poco para terminar el curso, cada esfuerzo suma. Recuerda que tu tutor te estará apoyando.